de este programa con la historia de Marcelo Tinelli y Milet Figueroa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Tinelli y con Milet? Porque ya sabemos que Milet Figueroa ya se fue a Buenos Aires, ya está en Buenos Aires, pero han publicado ellos dos una fotografía del reencuentro. Tinelli le ha dado la bienvenida a través de sus redes sociales a quien dice todavía tiene una relación con Milet. No, no y no. Tinelli habla hasta del clima, le da los buenos días a todo Buenos Aires, le da la bienvenida a su primo que está en Los Ángeles, le dice que lo extraña, pero de Milet nada, nada. Empecemos pues por el principio. Mira, acá habla con su hija y le agradece, dice, qué feliz estoy que estés volviendo por unos días y por trabajo a Buenos Aires, Candelaria Tinelli, te amo tanto, etcétera. Y agradece a un tipo de Aerolíneas Argentinas que algo le dé haber solucionado a la hija por allá. Después, también le da la bienvenida a su primo el Tirri. El Tirri famoso que anda con él de arriba para abajo, dice, con el que pasó el cumpleaños en Madrid. Qué alegría, mi primo hermano Luciano Tirri ya vuelve de Los Ángeles a Buenos Aires. Lo extrañaba y pone un corazón. Y yo digo, si al Tirri lo extrañaba, espérate un momento, pues déjame en el Tirri todavía. Si al Tirri lo extrañaba, ¿por qué no puso un mensaje parecido con la foto de Milet en el aeropuerto de Lima y puso, qué alegría, ya viene mi amor, Milet Figueroa, cómo te extrañaba? ¿Lo puso? Nada, nada de nada. Le pone al Tirri, le pone a la hija, a todos. Ya vuelve fulano, ya vuelve mengano y de Milet, nada. Y esto, por supuesto, ahonda las aseveraciones de los periodistas de LAM y de otros periodistas de la televisión argentina que hace tiempo dan por sentado que esta relación está en nada. Y así vamos, ¿a quién más de quién más habla de sus historias? Sale el sol del sol. Habla del sol. Tinelli habla del sol. Habla del sol. Qué lindo sol. Sale el sol. Y todavía le pone corazones al sol. Sale el sol hermosa mañana sobre Buenos Aires. Que tengan un jueves maravilloso. Den mucho amor siempre, corazón. Él le da amor a todo el mundo, al sol, a Buenos Aires, al público, pero a Milet, nada. De Milet ni un saludo. También habla de su hijo. Dice, mi aventura con Loli, que es Lolito, su hijo. Feliz cumple a Lolito. Lo amo desde antes de nacer, Lolito. Y no sé cuánto. Después agradece a alguien. Gracias, Mimi querida. Qué lindo ese encuentro con Lolito. No sé quién será, pero está feliz de la vida, saludando al hijo, al otro hijo. Y también dice, hoy a full. Hace un selfie trabajando en América TV porque le ha vuelto al trabajo. Hoy a full en América TV, corazoncito. Ama su trabajo, ama al sol, ama a su primo, ama a sus hijos. Y de Milet, ni rastro, nada. Eso es lo que hace cada vez más el argumento a favor de lo que decía y la misma Yanina La Torre, gran amiga de Marcelo Tinelli, muy cercana a él, que decía, esa relación ya terminó. Yo no sé por qué no lo quieren blanquear. O sea, por qué no lo quieren decir, por qué no lo quieren hacer público. Bueno, seguiremos esperando.